Muy buenas a todos, soy DeathFate y os traigo la tercera partida de la semifinal de la KCM número 11 entre chicas Tenemos a Wiktos contra 15Supply y bueno, ambas son del clan WG, o esto aquí pone, vamos a ver el prefijo que tienen puesto Y 15Supply le hemos visto jugar y no juega nada mal en su momento, es más, estoy ahora en el early y estoy viendo que está esperando a 400 y pico APM Así que vamos a ver una partida de verdad, ya que Wiktos para mi gusto es la jugadora más fuerte del equipo Protoss Y 15Supply también la del equipo Terran, así que estad muy muy atentos, os pongo la partida en pantalla Ahí la tenéis, tenemos arriba a la derecha de color rojito, tenemos a 15Supply y bueno, ha salido a GateFabrica con gas Todo muy muy normal y por arriba a la izquierda tenemos a, perdón a GateFabrica con gas Y arriba a la izquierda tenemos a Wiktos que ha salido también otra vez a lo mismo que ha hecho en las otras veces, es la repetición Y nada, como vemos 15Supply ha escondido un trabajador ahí, probablemente vaya que hacer un proxy fábrica pero segurísimo Para intentar luego probablemente colar ahí una moto o algo y intentar cancelar quizás algún tipo de expansión al rival Vamos a ver porque debería, si la va a hacer la fábrica la tiene que hacer ya, que es cuando tiene el mineral y el gas Vamos a ver porque todavía no lo está haciendo, ahí está dando vueltas el probe y bueno, como veis 15Supply lo tiene todo controladísimo Tiene un trabajador, tiene 3 marines, pues no va a hacer ningún proxy, parece ser que se va a ir a la parte superior izquierda del mapa Va a hacer un comma center en el high ground, quizá demasiado safe, pero bueno, de esta manera esto es lo que hace Sharp Esto por ejemplo, el build que está haciendo 15Supply es un muy buen build, no es un build de pacotilla, sinceramente Te ahorras los 100 de mineral pero a cambio, pues tienes que hacer el comma center en la parte alta Pero normalmente luego sacas un bunker, digo un bunker o un tanque y consigues defender sin hacer el bunker Así que bueno, muchas veces funciona bastante bien, así que bueno, la cosa está a tope Un momentito que voy a quitar, creo que tengo puesto el whatsappware y me están llegando ahora whatsapps en directo Y no quiero que me lleguen, perdón, ahí está Y bueno, espero que estéis teniendo un feliz año dentro de nadie en los reyes magos Yo no sé si en Latinoamérica se celebra los reyes magos, yo creo que sí Pero bueno, decirme un poco si lo celebrais allí más o si soy más de Santa Claus Aquí por ejemplo en España, antes seamos todos mucho de reyes pero ahora la gente lo hace cuando le da la gana Nos estamos un poco inglesizando en esto, que no me parece ni mal y bien, me da un poco igual Y bueno, pues mañana tengo una sorpresía para Andrea, preparada Pero que no os oiga, que no me oiga O bueno, que me oiga pero que no sepa lo que es, que eso es lo importante Está aquí y no se entera, no se entera, está en parada Así que mejor, mejor porque si no luego me dice, pero si es que no me da sorpresas Así que bueno, vamos a ir a la partida, tenemos ahí doble tanque en modo asedio El comacente trabajándose, como veis ultra safe el bill order de 15 supply Es imposible prácticamente que le entre nada en ese punto Y como veis otra vez Wiktos haciendo su triple gate Así que bueno, lo que la partida me pareció una genialidad porque pensaba que era un doble fábrica Veo que es su bill order estándar, hacer tres gates y empezar a meter a dragoons como si no hubiese mañana Pero bueno, en principio no debería ser demasiado efectivo contra el bill order que está haciendo 15 supply Ya que bueno, tiene tanques en high ground, tiene... Bueno, si mete un bunker incluso, podría ser interesante Y bueno, la engineering bide también puede bloquear un poquito el paso Así que bueno, parece complicado Vamos a ver si ahí está metiendo la turret y todo, anti-getes, muy muy bien jugado Y también anti-sattel Y como veis ahora yo creo que pone la engineering bide encima ahí de la turret Por si acaso, para que no puedan tarjetear ni al tanque, ni a la turret, ni a nada Y bueno, Wiktos que se prepara yo creo para intentar hacer un push Tiene 6 dragoons Con 6 dragoons puedes matar un SCV de un toque Así que suele ser un buen momento para hacer un push También un tanque creo que lo matas de 2 oleadas O de 3, si no, bueno Cada tanque quita 20, 20 por 6 Sí, yo creo que 2 oleadas lo matas rápido Y bueno, vamos a ver porque está muy cerquita y están las 6 dragoons Vamos a ver si intenta atacar No, pues llega una séptima Si parece que se va a lanzar un poco el ataque a pincho Hay un tanque en modo asedio Cuidado porque se tiene que ir para atrás El tanque está muy bien posicionado Así que difícil Yo ahí sinceramente creo que además no tiene ningún sentido meterse Porque no le vas a hacer absolutamente nada Y bueno, el observador que sale Por ahora Wiktos no ha metido ni tercera base Ni ha metido tampoco el luleo de los gusanos Así que supongo que meterá tercera base en cualquier momento Porque si no, no me queda muy claro Por qué no ha hecho entonces la support todavía Y bueno, por parte de 15 supply Tenemos las dos fábricas trabajando a todo trapo Probablemente meta una fábrica más extra Incluso podría ser una starport Para empezar a pensar en vessel La armoria tampoco la vemos Ahí es una fábrica más Me gustaría ver una armoria por su parte Porque bueno, es muy muy importante para hacer las subgrades Ahí es otra fábrica más Ya va en 3 Vamos a ver cuántas hace en total Porque si hace 5 sería bastante olín Si hace 4, bueno, está más o menos ahí la media Y bueno, le va a haber observado absolutamente todo Ahí está haciendo la cuarta fábrica Así que son 4 en total Creo que todavía no hay armoria Y bueno, la jugada ahora a protos amasando ahí Draguns en la parte delantera Tiene ahí bastantes Casi unas 10 Y bueno, el citado al Fadun El mismo, el mismo billorder que está haciendo antes Recordad que la partida anterior Más o menos en los minuto 13-14 Ya tenía casi límite de población Así que parece bastante difícil de parar Pero bueno, es verdad que un Terran Bien chapado con sus tanques en high ground y demás Es muy difícil entrarle solo con dragun Necesitas también una sattel que dropee fanáticos Y bueno, Wiltos tiene bastante bien entrar a este push 5 fábricas por parte de 15 supply Que yo creo que está intentando contrarrestar perfectamente Lo que le está haciendo el rival Con 5 fábricas es muy muy fácil Yo creo que parar un push a 5 gates Porque bueno, los tanques son muy muy buenos Todo tiene pinta de ser fácil Y cuidado porque de repente 15 supply se lanza el ataque Pero hay un montonazo de dragun Y cuidado porque aquí le puede entrar Bueno, se tiene que ir para atrás Ahí va a perder casi un dragunado tonto No, pues todavía no la pierde Se consigue escapar No, consigue perder una Al final porque las dragun se mueven un poco locas Y parece ser que 15 supply quiere meter también otro push Sin ningún tipo de grade Vamos a ver porque Bien ejecutado un push de 5 De 5 fábricas No es una mala idea El problema es que Bueno, que creo que Wiltos ha estado maseando Muchísimas unidades Y creo que va a estar más que prepara para esto Mete 3 gates más Tiene un total casi ya de 8 Lo que sí que está haciendo muy bien 15 supply Es pegarse al muro Pegarse a la parte superior Para que no puedan venirle absolutamente Ningún tipo de surround Sino que la superficie sea mínima Por parte del Protoss Tiene que venir casi todas las unidades Por el mismo lado Plantando alguna torre También muy importante Anti-sattel Así que bueno Bien ejecutado el push Vamos a ver por qué Se lanza la jugada a Protoss Vamos a ver por qué Podría ser demasiado tempranero Pierde bastantes motos No sé si cae algún tanque Uf, alguna mina que se come ahí Dos dragones que caen en la parte izquierda Está perdido todo Todo su supply La jugada a Protoss Y cuidado porque yo creo que Directamente 15 supply va a llegar Y puede reventar directamente La partida Tiene 7-8 tanques Hay 4 y 3-7 tanques Los fanáticos todavía no tienen velocidad Así que la cosa está muy muy complicada Para Para el equipo Para el equipo Protoss Porque creo que Wiktos va a caer contra 15 supply Y la verdad que está muy 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 difícil Aquí la defensa intenta tirar a ese trabajador Pero no va a terminar La turret de esa turret Si se termina luego la sattel No va a poder entrar con facilidad Y bueno Como veis sigue tomando posiciones Tiene más trabajadores El push lo ha hecho perfecto 15 supply Muy rápido Muy efectivo Bien ejecutado Con pocas opciones Wiktos le pude la impaciencia Aquí lo que hay que hacer Si sois protos Si queréis saber cómo parar esto Y no decir que te dan esta invas Tenéis que cortar los refuerzos Tenéis que ir con todas vuestras Como ha hecho Wiktos Pero en vez de matar eso Tienes que ir A la natural del Terran Primero Si puedes matar hay cosas Mejor que mejor Pero si tiene tanques Y ya ha plantado todo Para que no vuelva a cortar O sea que no venga ni una sola unidad extra Del Terran Y mientras lo que haces Es que vas amasando unidades Vas amasando unidades No dejas que las junte Y de repente tienes tú Pues ciento y pico de pobla Contra Lo poco que ha mandado el Terran Al principio Y normalmente ganas El problema es que de esta manera Pues han venido muchas más motos De las que había en un principio Han venido varios tanques Y ha tirado muchísimas unidades Aquí el Protoss Y así que ahora parece Prácticamente imposible la defensa Vamos Yo no sé si va a conseguir defender esto Pero creo que es prácticamente imposible A no ser que se saque de repente La manga Yo que sé Doce Dragoons Que no lo veo No veo manera A lo mejor Hace un super mind drag Que podría ser espectacular Pero vamos No parece muy muy difícil Hay muchísima moto Las ATE que intenta dropear Pero bueno Incluso no están todos Todos los tanques plantados Ahí se va a tirar con Con los fanáticos Las ATE está perdiendo mucha vida Contra la turret Vamos a ver Los fanáticos Tienen que hacer una especie de mind drag No lo consiguen Un tanque La parte trasera sufriendo Pero nada Está cayendo absolutamente Todo lo que tiene Wistos Creo que va a tener que dar el chichi En cualquier momento Hay muchísimas motos Estas motos Si se cuelan directamente La línea mineral Ahora pueden hacer un destrozo También importante Los fanáticos no deberían poder casi llegar Porque hay tantísima moto Que deberían caer casi casi Y nada más llegar Y bueno El push que continúa Siguen llegando tanques Siguen llegando refuerzos Y aquí ya parece muy complicado Que Wistos Se consiga Meterse O sea perdón Defender la natural Debería evacuarla totalmente ahora Que es justo lo que está haciendo La natural Que la va a perder Pero bueno Aquí se va a dar más de un trabajador Nuestra amiga 15 supply Que está machacando Sin ningún tipo de pedaza La jugadora protos Incluso podría Cuidado porque aquí El mind drag podría ser potente No Tiene muchísimas minas Van a caer los fanáticos rápidamente Con tanque Pero bueno Han muerto un tanque Por 4 fanáticos No es un mal cambio Así que nada Sigue metiendo presión aquí Wistos Que le faltaría Quedas un edificio ahí flotando Para ganar visión O tirar más scans o algo Pero vamos Ahí es difícil atacar Y bueno Parece ser que Que la pola está muy a favor De la jugadora a Terran Que está tirando segundo huevo Se va a poder meter En la tercera base del protos Y con eso debería poder reventar mucho Cuidado porque Empiezan a salir varios fanáticos Las motos están un poco desposicionadas Pero nada Caen rápidamente No hay dragoons Y yo creo que aquí ya Tienes que claudicar Wistos Creo que han dado Con la horma de tu zapato El push Lo ha parado Muy 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 bien De Quinto Supply Bueno Para el push directamente De hecho Pues hago yo el mío propio Lo pego mucho A la parte superior del mapa Y reviento absolutamente todo Así que Muy muy bien jugado Llegan las motos Y chichi Wistos que pierde El equipo Terran Que por fin consigue Su primera victoria Y nada Hasta aquí el video comentario Espero que os haya gustado Wistos que por fin cae 15 supply Que promete Porque las APMs que tiene Y el juego que ha hecho Es bastante bastante bueno Yo juraría que esto es Un juego de un B más Fácilmente En el antiguo ICC Cup No sé si llegaría a menos Yo creo que no Pero un B más fácil fácilmente Así que nada Lo dicho Espero que os haya gustado el video Y nos vemos mañana Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!